Hoy inició el segundo Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental. De esto hablaremos, y ya está en línea telefónica, nuestro consultor de cabecera, ingeniero Carlos Álvarez Flores. ¿Cómo está, ingeniero? Buena tarde. Muy buenas tardes, Javier. Aquí ya tu ciberescuchas y cibervidentes. A la orden. ¿Qué nos puede platicar? Estoy a 36 grados acá en Austin, Texas. ¿De acuerdo? No pude asistir. Yo iba a estar como ponente, acompañando a mis amigos del colegio. Quiero mandar un saludo especial al ingeniero Julio Valdivieso Rosado, que es el presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, Asociación Civil. Porque está organizando en León, que es algo que a mí me interesa mucho. Porque León, Guanajuato, es, a mi juicio, una de las ciudades más contaminadas en términos de calidad de aire de este país. Pues no lo digo yo nada más, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Acuérdate que hace un par de años, creo que lleva para tres años, que la Organización Mundial de la Salud publicó una lista de ciudades mexicanas en donde tres ciudades de Guanajuato, me refiero a León, a Irapuato y a Salamanca, aparecen en la lista de las primeras diez ciudades más contaminadas del país. Hablando de contaminación atmosférica. Y si tú te fijas, no sé si tienes el programa final de conferencias, mi querido Javier, ¿sí lo tienes? A ver, ahorita ya lo están buscando acá en producción para switcharlo. Adelante. Sí, sí, sí lo tienes, lo debes tener. Entre ellos, entre todos los ponentes, que son muchos, va a haber muchas conferencias, ya empezaron el día de hoy, ahorita mismo hay conferencias, y por supuesto hay ponentes como José Roberto García Álvarez, que está hablando sobre un horno que diseñaron ellos, un joven que vive ahí en León. Así es. Él, apoyando precisamente a los más de once mil afectados, hay unos once mil directamente afectados, no quiere decir que tú no seas afectado, claro que todos son afectados. O sea, me refiero a más de un millón de leoneses y guanajuatenses que viven en esa mancha, en esa conurbación alrededor de León, Guanajuato. Pero ya hay varios ayuntamientos que quedaron conurbados, como San José de la Purísima y Purísima de Rijón, perdón. Entonces, el tema es que hoy se van a tocar temas muy interesantes que tienen que ver con la contaminación atmosférica, precisamente, hablando de soluciones como el horno, este horno, diría yo, un horno amigable. Yo le llamo amigable porque no puede haber un horno sustentable, ¿no? Porque cuando nosotros quemamos algo ya estamos violentando la naturaleza, estamos generando emisiones. Pero si comparamos los arcaicos y mugrosos hornos ladrilleros contra este horno diseñado por José Roberto, bueno, pues claro que hay una gran diferencia, ¿verdad? No, no hay punto de comparación. Estuvo José Roberto con nosotros cuando precisamente empezó a hacer las pruebas piloto. Muy bien. Entonces, por eso digo que es importante este congreso, ¿por qué? Porque está aglutinando y reuniendo a muchísimas personalidades. Voy a mencionar solamente al maestro Gabriel Calvillo Díaz, un abogado ambientalista muy importante a nivel nacional. Él acaba de ser, hasta hace tres meses, el subprocurador jurídico de la Procepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Está también el ingeniero Javier Calderón Domínguez, que es un experto que es en residuos y en manejo de economía circular, que es precisamente el titular del sector de economía verde de Canacintra, que también está hablando el día de hoy. La Cámara Nacional de la Transformación. Exactamente, de la Canacintra, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de la que agreña precisamente a todo ese tipo de industria química, industria pesada, o sea, toda la industria que transforma las materias primas. Entonces, también va a estar Alejandro Sosa Reyes, que representa a un grupo de empresas poderosas muy importantes de este país. Son 67 empresas transnacionales y él va a hablar precisamente de economía circular. Es algo que nos urge, o sea, nos urge regresar, reaprovechar, aprovechar, aprovechar energéticamente los residuos, o sea, tratar de reintegrar todo lo que extraemos de la naturaleza, que lo pudiéramos reintegrar, ya no a la naturaleza, pero sí a la cadena de valor, para que sigan esos materiales y esas materias primas sigan siendo utilizadas y no tiradas o enterradas en un relleno sanitario, ¿me explico? O en un confinamiento de residuos peligrosos, o en un confinamiento de manejo de residuos, de manejo especial, sino lo que tenemos que ir poco a poco, porque no es tan fácil, cambiar la tecnología, cambiar la mentalidad de los empresarios, y sobre todo innovar, manejar otras formas, otras energías, las energías renovables, o sea, tenemos que ir cambiando nuestra forma de producción y de consumo. A eso le llamamos producción y consumo sustentable, pero ese es un esfuerzo muy importante, ¿por qué? Porque necesitamos el gobierno, ¿verdad?, el gobierno federal, los gobiernos estatales, y los propios gobiernos municipales, también ayuden al sector industrial a esa reconversión, a ese cambio de paradigma, en donde ya no quememos residuos, sino que tratemos de quemar los combustibles menos agresivos al ambiente. En el caso del horno ladrillero diseñado por José Roberto, es un biocombustible, ¿verdad?, que obedece a un cultivo. Ahorita no tengo, no me acuerdo cuál es el cultivo que él propone, para de ahí sacar ese aceite, ese aceite vegetal, que puede ser quemado en estos hornos, y que por lo tanto las emisiones, digo, aunque sí van a generar CO2, ¿verdad?, dióxido de carbono, porque eso no se puede evitar, pero sí van a dejar de emitir, perdón, de arrojar todas esas emisiones tóxicas que nos envenenan, desde las dioxinas y furanos, los óxidos de nitrógeno, y por supuesto el carbono negro, que son, todos ellos, son índices que están calentando el planeta. Entonces, también están hablando, está creo que Miguel Ángel Cantino Aguilar, abogado experto también, que hoy es el procurador de ambiental y de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, él también está hablando. Inicialmente iba a ir el secretario, Rafael Paquiano Alamán, estaba confirmado todavía hace 30 días, para asistir el día de hoy a la inauguración del Congreso, pero no fue así, pero envió en su representación al maestro en ciencia, Alfonso Flores Ramírez, que es un guanajuatense distinguido, preparado, ingeniero químico también, y que él es el titular hoy de la Dirección General de Riesgo de Impacto y Riesgo Ambiental, así se llama, de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, y que por supuesto él está enterado, porque yo lo he estado enterando, de todo el cochinero que tiene Ricardo de la Parra, me refiero al City Park, me refiero al pasto sintético, me refiero a los ladrilleros, o sea, todo lo que está pasando en León, por la ineptitud y la corrupción y la opacidad de Ricardo de la Parra, pues Alfonso Flores está enterado, porque yo lo entero, porque él es guanajuatense, y porque él es un funcionario, sí, de los pocos que hay en SEMARNAT, un funcionario preparado, responsable, y sobre todo, que tiene vergüenza, cosa que le hace falta a Ricardo. Pero mira, yo entiendo que don Héctor López, y si no, díganselo, por favor, el que me escuche, digan... Hijo, se cortó, se cortó en el momento, vamos a recuperar a Carlos Álvarez para que afine su comentario, estaba a punto de mencionar un comentario crítico más, porque es un asunto, León, dentro de este contexto, es importante, y creo que lo que me llama la atención es que hay personas muy calificadas en Guanajuato, en León mismo, gentes calificadas para asumir este tipo de carteras públicas de gestión ambiental, del Instituto Estatal de Ecología, próximamente la Secretaría de Medio Ambiente, y llegan cuadros de los que poco se conoce, y en ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente que propone Diego Sinue, con un cuadro más político que técnico. Entonces, eso es lo que llama la atención, y creo que la afinada observación de Carlos Álvarez sobre estas personalidades que hoy están en el segundo Congreso de Ingeniería Ambiental en León, creo que es lo que salta a la vista. Perdón, Carlos, se cortó, decías... Por acá, sin hablar, pero bueno, ya para terminar mi comentario. Adelante. Es muy importante este Congreso porque, repito, reunir ahí en un evento a todas estas personalidades y hablar de tantos temas que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, con los problemas de aire, de agua, de suelo, del riesgo ambiental, de todo eso se va a hablar. Ojalá que todos los jóvenes que me oigan, los que están estudiando en carreras de ingeniería y los que no también pueden ir, porque los temas que hoy se van a tocar y que ya se están tocando en estas ponencias con gente muy importante del sector ambiental en todo el país, ayudarán precisamente a que León ya que se yabandone este estatus, esta contaminación atmosférica, estos problemas de lodos, de aguas, de residuos tirados. En fin, todo va a ayudar. ¿Por qué? Porque ahora mismo están reunidos miles de gente que está ahí en el Coliforum, es donde está el Congreso. Y bueno, yo lo que les digo a todos los que me escuchan hoy es que vayan, que asistan, por favor, que aprovechen para que escuchen a todos estos expertos de muy buen nivel del sector ambiental que van a compartir con todos los asistentes al Congreso los temas que aquejan a los leoneses, los temas que afectan su salud, que afectan el medio ambiente y que están planteando las soluciones de cómo resolverlo, las formas nuevas de resolverlo, las nuevas tecnologías y las nuevas posturas en la visión de la gestión ambiental. Vaya pues mi felicitación al colegio, a este Colegio de Ingenieros Ambientales de México, Asociación Civil, que es una organización que tiene más de 22 años de creado en la que están preocupados precisamente por poder ayudar a todos, en este caso al León Guanajuato, ojalá que este Congreso sirva precisamente para eso, para que las autoridades estatales y las de los municipios del Estado entiendan que tenemos que resolver de una vez por todas los graves problemas ambientales que afecten nuestra salud, mi querido Javier. Hasta aquí lo dejamos el cable hoy y seguiremos el año, perdón, la remanda entrante hablando de los, de cuáles fueron las ponencias más importantes, ya me meteré específicamente a hablar de una de ellas, de las ponencias que plantearon todos estos personajes que están reunidos hoy hoy. Completamente de acuerdo, Ingeniero, nada más para ponerlo en contexto, terminó hace más o menos media hora lo que es ya la ponencia del maestro Alfonso Flores Ramírez, y para aquellos, los interesados, y esperamos que sean varios, a las cinco y media está programada entonces el doctor Miguel, Miguel Ángel Cancino Aguilar, Procurador Ambiental. Ya nos haces por ahí referencia. Conferencia muy interesante. Y esta del maestro Flores, pues voy a pedir por ahí que me manden la presentación para poder hablar de ella la semana. Excelente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego.